Cambiando de tema, hay otra abuelita. Nos hemos centrado mucho en que es la abuelita más buenona, Maribel Guardia. Pero otra abuelita también que está bien buenona es Marta Cristiana. Sí, claro. Porque también es abuelita, sí. Y bueno, pues ella nos dice que hace poco recibió en la vida real, porque también en una serie que hizo este pasaje, pero que un hombre 20 años menor que ella le dijo que sí al trucutú. ¿Y ella qué dijo? Estas dos almas se encuentran. Creo que Virginia es una mujer que está muy abandonada, que está muy en su rol, como le pasa a muchas mujeres mexicanas. Está muy comprometida con su rol de ser mamá, de esposa, de usar los mil sombreros de los domestics todos los días para que todo funcione para todo mundo, menos para ella. Entonces creo que para salirse un poco de ese letargo, la sacudida que le da en términos de química a Cherny es preciosa. Y me gusta mucho que sea exactamente la pareja que jamás correspondería al arquetipo de cualquier historia. La actriz contó que vivió una experiencia en Europa similar a la de su personaje. Sin embargo, ella tomó una decisión diferente por todas las creencias con las que creció. Fue un joven atento, apuesto, caballeroso, jovencísimo, que jamás en mi vida me hubiera planteado la posibilidad de absolutamente nada. Y digamos que eso, aunque no se dio, o sea, aunque yo no me di permiso de mil cosas, eso me marcó la pauta para poder construir a Virginia. Yo justamente no me di permiso, el permiso que se da a Virginia, y me pareció interesante explorarlo. Bueno, digamos que fue un poco arriesgado el hecho de enseñar piel, etcétera, porque pues nunca lo hice de joven, ni cuando era modelo, para los proyectos que he hecho de cine, de tele, de teatro. Y bueno, fue la primera vez que el director me lo pide, porque lo pide el guión, y yo me animo en una edad en donde no te sientes ya para nada al 100, ¿no? Que eso también es precioso. Es también decirles a las mujeres, somos bellas a la edad que sea. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sur. Ay, oye, pues mira, no sucumbió, que mira, le sucedió en Europa, un chavito 20 años menor que ella y muy apuesto, y que no, ¿eh? Pero es que es flojera. La nice, no, pero... A menos que sea como para lo que es, así de hola, ¿cómo estás? Mucho gusto ya, ¿sá qué sé? Pero así como para una relación con uno más joven. No, pero que nada más era, pues... ¿El trucutru? Exactamente. Ah, bueno. Entonces, mira, no sucumbió. El cuchi cuchi. Y que me da, ¿sabes qué me da gusto también? Que trabajó el perdón de lo que hablamos en un bloque pasado, porque al principio cuando su ex marido se casa con Ana Serradilla, ya ves que lanzaba comentarios horribles hacia Ana Serradilla. Que tuviera cuidado. Y qué bueno que ya lo trabajó porque ya pasó, y como dice la canción, aplicó eso, debe de dejar que vivan su romance en paz.